Se culmina la gestión del señor Ollantumala. Algunos lo consideran como traidor a Cajamarca, que nunca regresó a dar cuentas. ¿Qué le parece? No, yo pienso que es una opinión un poco infantil, en el sentido de que el presidente Ollantumala ha hecho muchas cosas para el Estado peruano, como Estado peruano. Ha generado políticas de Estado, aparte de las políticas de gobierno. Digo esto porque estas políticas de Estado están trascendiendo a los gobiernos. Una reforma educativa, una reforma de las universidades, una nueva visión a cómo enfocar los programas sociales que pasan desde un tipo asistencialista a un tipo de progreso de nuestro Perú, con el tema Beca 18, con una perspectiva de educar a nuestra gente porque estamos convencidos que mientras educamos a nuestro pueblo, el pueblo se desarrollará. ¿Y para Cajamarca qué hubo? ¿Para Cajamarca qué hubo? Para Cajamarca lo que tiene que haber, y siempre lo digo, es que primero tenemos que juntarnos nuestras autoridades para presentar, ni siquiera se ha presentado proyectos de Cajamarca. El gobierno regional, los pocos proyectos que ha presentado han sido atendidos y encima han sido comprometidos con presupuesto. En Cajamarca vamos a tener el año que viene los proyectos de los colegios de alto rendimiento, a nivel de Cajamarca, a nivel de país, y es parte de que tenemos que juntarnos. Oye, hay un fondo mi riego, que ahí está, que solamente está a la espera de los alcaldes, está a la desespera de los gobiernos regionales. Vamos preguntando a ver cuántos proyectos del gobierno regional se ha presentado a fondo mi riego. No sé si habrá alguno. Algunos toman que el Estado está a favor de la minera para que el proyecto ponga vaya, ¿es cierto? Mira, hay un punto de vista que hay que tener en cuenta, que la minería en el Perú, queramos o no aceptar, ha sido la columna vertebral del manejo económico. Por eso es que los políticos dicen, no, hoy el país no ha crecido. Claro pues, porque China ha sido quien nos ha comprado los metales, y si China no compra los metales o si China tiene problemas, hay problemas también en el país. Sin embargo, hoy hay una nueva relación entre lo que es minería en el Perú. Es decir, hay nuevas reglas para hacer minería. Si no, no se hubiese paralizado el proyecto ponga. El proyecto ponga está paralizado, ¿no? ¿Y en el 2016? En el 2016 se tiene que ver toda la licencia social. Este país, este gobierno, está poniendo a Cajamarca, está poniendo a todas las autoridades, diciéndoles, ¿saben qué? Muy bien. Si es que este proyecto tiene que ir, pero por la responsabilidad que ustedes van a tomar de aquí en adelante. Es decir, la decisión no va a ser del presidente, de quien asuma. Si no, la decisión va a ser del pueblo de Cajamarca, de sus autoridades de Cajamarca, que tienen que dar, bien o mal, el visto bueno para este proyecto. Para culminar, ¿está en agenda el 2016 que este proyecto minero ponga vaya? Mira, lo que yo sí debo decirte es que en este gobierno este proyecto está paralizado, mientras no tenga la licencia social, ¿no? Y yo no te podría adelantar qué podría suceder en los próximos gobiernos. Esta idea que este gobierno está dejando, tiene que servir para poder consolidar las autoridades y decir si este proyecto, de qué manera puede ir este proyecto, de qué manera no puede ir. Hasta para eso tendríamos que dialogar y juntarnos. ¿Pero podría ir? Claro, podría ir. Y eso es la responsabilidad de todos los cajamarquinos. No del gobernador de Cajamarca político, no del presidente Olianta, sino de las autoridades de Cajamarca. Entonces es una gesta que hoy, sin querer, se está manejando, se está trabajando, a nivel de empresa pienso que están trabajando para poder tener esa licencia social. Entonces están en agenda estos proyectos mineros. No solamente estos proyectos, están en agenda varios proyectos. Lo importante es cómo a través de estos proyectos generar industria, que no seamos un país exportador de materia prima, sino que seamos un país donde procesemos nuestra materia prima. Y ahí hay que avanzar, ¿no?